Hola chicas y chicos, yo soy Chelina Chelinita y esta es una reseña de los labiales cristal y delineador mate así que no te la pierdas y acompáñame Hola, espero y se encuentren muy bien, como ya lo vieron en el intro del video vamos a ver lo que es la reseña de los dos labiales de lanzamiento que salieron en este ciclo 3 y del delineador pero antes les quiero mostrar los esmaltes que traigo el día de hoy aplicados vean, como hoy no les voy a mostrar labial hasta después los esmaltes que hoy traigo es el de cor de rosa y el beijo vean, son unos tonos muy bonitos, la verdad a mi me encantó la combinación y pues ahí está, ahora si vamos a empezar con lo que es esta reseña y lo primero que vamos a estar usando va a ser este delineador vean, se ve un poco chiquito a comparación de un labial igual es un poco más delgado y la punta de este viene así, muy finita y la verdad salió bastante producto yo casi no uso delineadores líquidos porque como que siento que no me acostumbro muy bien a usarlo yo estoy más acostumbrada a usar los delineadores en plumón pero pues vamos a ver como es que se ve con este y si se me facilita aplicármelo y lo más interesante de este delineador es que nos dice que tiene una tecnología déjenme checar por qué como que es un nombre medio raro y se me olvida es con una tecnología peel off que dice que con agua se puede facilitar el retiro de este delineador con la ayuda de los dedos entonces no sé si ya vieron en la imagen si no por acá se las estaré dejando pero ahí en la imagen se ve como es que la modelo se lo retira y se le va levantando fácilmente y pues eso es lo que yo creo que más me llamó la tensión de este delineador dice que es este mate y bueno ahora sí los voy a estar probando voy a tratar de hacerles un acercamiento como ya les había enseñado la punta es muy fina y ahora vamos a ver si es que me puedo delinear el ojo fácilmente ahí está la verdad sí me costó un poco de trabajo pero como les comento yo no estoy acostumbrada a usar estos delineadores líquidos a mí se me facilita un poco más con los este plumón voy a tratar de hacer un poco más gruesa la línea para ver si es podemos separarlo como está indicado en la revista bueno ya me lo apliqué creo que no me quedó tan mal la línea déjenme comentarles que me arde un poco el ojo no sé por qué pues la verdad yo les digo sí me delineo mucho los ojos y nunca me había pasado con ningún delineador pero me ardió un poco bueno no los ojos más bien la parte donde me apliqué el delineador espero y no me haga reacción porque me gustó como es que el mate que te deja si practico más siento que sí me va a salir lo que es la línea me gustó mucho les digo si me costó trabajo pero me gustó como me la dejó me gustó ese mate fue muy fácil aplicarme ya lo que es en el párpado lo que me costó un poquito más de trabajo fue sacarme la colita pero eso siempre me pasa entonces puede ser que si practico más me salga pero la verdad me encantó espero y se alcance a ver trataré de hacerles un acercamiento más para que ustedes también lo puedan notar dice que lo podemos retirar fácilmente con agua o humedeciendo una toallita entonces en esta ocasión yo humedecí mi toallita ya la traigo aquí de hecho creo que si se alcanza a ver que ya le eché un poco de agua no sé si dejarlo secar más tiempo o ya aplicarle el agua no dice nada de eso pero acá vienen las instrucciones del modo que se usa este producto mire vean dice que tenemos que agitar el producto algo que yo no hice por eso creo que es muy importante siempre leer las instrucciones antes de empezar a usar el producto nos dice que para removerlo humedezca con agua y retire con ayuda de los dedos con tecnología peel off que se quita fácilmente y no deja residuos entonces bueno en la revista si nos decía que con la ayuda de un algodón creo que ya pasó más tiempo entonces ahora voy a humedecer totalmente y vamos a ver cómo es que se retira de hecho solamente se me retiró ahorita lo que es el maquillaje que ya traía aplicado en los párpados o el corrector que me apliqué entonces ahora si vamos a ver y bueno vean no lo puedo levantar como en la foto ya se retiró totalmente pero pues yo quería retirarlo así como en la fotografía con la modelo díganme si ustedes ya tienen ese delineador y es que si lo pudieron retirar así como se ve en la foto que lo está retirando la modelo que nada más como que levanta de una parte y yo creo que ya jala todo y se retira yo no lo pude así pero si se retiró totalmente y me gustó mucho les digo lo única situación es que si me ardió un poco el párpado al principio cuando me lo apliqué espero no me haga reacción lo voy a estar probando si tengo alguna reacción o alguna situación ya se los estaré diciendo por mi instagram así que no olviden de seguirme por acá les estaré dejando cuál es mi instagram ahí trato de estar un poco más activa bueno ya regresé me fui a delinear los ojos porque les digo así como que me siento rara sin maquillaje como que estoy acostumbrada a maquillarme demasiado los ojos y ustedes lo han visto en mis videos que si me aplico colores muy fuertes y pues así como que ahorita me siento rara bueno ahora si vamos a continuar con lo que son los labiales que salieron ahorita de lanzamiento que son los cristal ahorita salieron dos tonos nuevos en otro ciclo que no recuerdo cuál y por acá se los estaré dejando salieron cuatro tonos que por acá los tenemos pero en este fueron estos dos que es el tono roxo y el tono pink son unos tonos muy muy fuertes pero vamos a ver vamos a hacerles un swatch vean ahí está este se me hace un tono muy muy bonito la verdad si ustedes no han visto mi otro video donde les hago la reseña de los otros labiales cristal al final les estaré dejando el enlace para que lo vayan a ver y este es el otro tono vamos igual a hacerles swatch vean así es como se ven estos tonos la verdad se ven muy bonitos no sé si me estén me vayan a quedar a mí para mi tipo de mi tono de piel pero la verdad si me encantaron los tonos son unos tonos muy muy preciosos aparte que siento que no tengo unos tonos parecidos a estos y como que eso está bien porque luego siento que ya estaba repitiendo mucho los tonos y les voy a hacer swatch de todos los tonos vean estos son los tonos de los cristal y de hecho les decía que todos tienen como que unos ligeros brillos excepción del rojo pero si se dan cuenta estos tres lo que es el roxo el pink y este tono que es el lila se les ven unos destellos muy muy fuertes a comparación de estos otros entonces vamos a ver en mis labios que tal se me ven y como es que me quedan a mi tipo de piel vamos a empezar con este que es el tono roxo vean así es como queda la verdad me encantó este tono me gusta como se me ve y a mi tipo de piel también le queda muy muy bonito no yo creo que se va a convertir en uno de mis favoritos este tono quedé enamorada de este tono bueno ya me lo retiré pero si se darán cuenta me quedan lo que son los destellos y bueno ahora sí vamos a estar probando este que es en el tono pink no sé por qué siento que este a lo mejor no me va a quedar mucho a mi tono de piel pero vamos a esperar a lo mejor me llevo una sorpresa y me encanta este es el tono pink no recuerdo si ya se los había dicho bueno así es como queda este tono de hecho tampoco me desagradó si me gusta creo que no se ve tan mal a mi tono de piel bueno y otro relanzamiento que hubo es la paleta glam esa ya la tengo de hecho cuando salió de lanzamiento la compré vean aquí está son seis tonos los que trae y son tres mate y los otros tres son satinados pero aún así los tres mate trae unos pequeños destellos de hecho igual al final de este video les voy a estar dejando el enlace a la reseña de esta paleta porque también les hice uno esta paleta déjenme decirles que no es una de mis favoritas de hecho este siento que pigmenta muy poco pero eso sí con la ayuda del primer de ojos que sacó Natura igual recientemente siento que la pigmentación es más y dura mucho igual también ya les hice una reseña de ese primer también se los estaré dejando para que no se lo pierdan y pues entonces así es como viene la paleta vean de hecho es un diseño muy este muy glamuroso porque viene como en un color oro y bueno por adentro pues ya se las enseñé trae su espejo y estos son los tonos acá vienen lo que son los nombres de cada uno de los tonos y eso es algo que me parece muy bien de hecho creo que es la la única no sé si hay otra paleta si no cuéntenme ustedes pero que yo de las que yo tengo es la única que trae el nombre de las sombras ahí y se me hace algo muy muy práctico vean de hecho así es como se ven los seis tonos les digo a mí como que no me me agradó del todo díganme ustedes si es que ya la tienen y si es que les gustó o no y bueno chicas ahora sí es todo por esta reseña espero y les haya gustado no se olviden de suscribirse aquí abajito como activar la campanita para que les lleguen las notificaciones de mis videos pero ya saben que siempre subo videos los días martes por muy tardar el miércoles pero del miércoles no pasa y no se olviden de seguirme en mi instagram que por acá se los estaré dejando y chao chao